Muy buenas a todos titanes, estamos aquí en un nuevo vídeo de Pokémon Yonite El día de hoy vamos a jugar con Metagross, nuevo Pokémon Ya lo sabéis que está bastante guapo la verdad Voy a ir a top, yo creo, vamos a ir a top a ver que tal Llevo de medallas estas mismamente que son de crítico, me da exactamente igual la verdad Y vamos a llevar... velocidad X puede estar bien, ¿no? O sea, puedo llevar velocidad X, puedo llevar ataque X Vamos a llevar ataque X, vamos a intentar hacer el máximo daño posible Como veis llevo esto para hacer daño a full Realmente creo que vamos a llevarlo con Periscopio, ¿vale? Vamos a evitar llevar las pesas y vamos a llevarlo con Periscopio Porque yo lo he visto pegar críticos, entonces vamos a ver Si nadie va a jungla, voy yo a jungla No sé si son bots, la verdad que prefiero que sean bots Porque si son bots, la gente que te toca suele... Suele, bueno, pues jugar la partida... o sea, los bots juegan la partida, lógicamente, ¿no? La gente que toca, si no, es gente que literalmente pasa de todo, ¿vale? O sea, mucha gente pues está para probar los Pokémon nuevos, ¿sabes? Como por ejemplo estoy yo, ¿sabes? Para probar a Metagross y cosas de estas Y si no pueden pillarse a Metagross, pues se van a FK Así que nada, podéis dejar un fuerte like, ya sabéis, como siempre, suscribiros Para más vídeos de este estilo probando la beta y que os traiga todo con antelación y tal Dejadme en los comentarios después del vídeo que gracias al vídeo de lo de Greninja Pude ver toda la gente que comentáis sin ver el vídeo, ¿sabes? Porque bueno, era una partida que literalmente era... Bueno, ese daño se había hecho Calurris, ¿sabes? Con el Greninja, mira como mola este, el target este y tal Y bueno, pues... Ahí se ve, chavales Se pilla muy rápido cuando comentáis sin haber visto el vídeo antes Así que nada, os recomiendo primero que veáis la partida entera Vemos como funciona el Metagross y luego le damos caña Como no tengo pesas, vamos a... A farmear y ya está Me he fijado en que el ataque este del Iron Defense O sea, bueno, digamos que la defensa... Madre dios, como estoy pegando, ¿no? Y atago bastante rápido El Iron Defense este es como... Como si fuese un poco... Aégilas Me suena un poco aégilas Podría utilizar el ataque X antes, la verdad Siendo sincero No estoy acostumbrado a jugar en dispositivos móviles Bueno, que estoy en la tablet Y se me hace extraño, pero bueno, no pasa nada Vale, ya vamos Pam, pam, pam Ostias Vale, me meto esto, Iron Defense Madre dios, como aguantas, ¿no? Como el Iron Defense Aguantas un montón Fijaros que estoy solo, pero es que me da igual Literalmente Mira, ahora viene el compañero a ayudar Y está muerto Lo bueno es que como no llevo pesas Pues me da exactamente igual todo Vamos a farmear y ya está Pam, 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 pam Vale, voy a pillar el Meteor más Que me mola más Uy, casi te doy Venga aquí Venga aquí Pues no son bots Pensaba que iban a tocar contra bots Pero no, no son bots Vale, tengo para mantener Ahí está Mantener no es pulsar y ya está Le tengo que mantener Vale, pues Vamos a darle A ver Pam, 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 pam Voy a meter aquí cinco más Le dejo a este para que evolucione Ahí estáis A Inteleon Que Inteleon Puede hacer sus cositas Como siempre Vamos allá Vamos a meternos por aquí Boom, 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 boom Y boom Perfecto Me mola más el cabezazo Zen Que para encima nos reduce El daño que recibimos ¿Sabes? Así que me parece bastante mejor El cabezazo Zen Vamos a dejar esto a uno Y me voy a ir al medio Directamente Bueno, arriba Está ya la torre como está Lo tenemos ya prácticamente hecho Vamos a tirar el ataque X Ahí está, perfecto Pam, 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 pam Pam, 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 pam ¿Me lo ha cargado? No, se ha quedado un pixel, chaval Se ha quedado un pixel Al otro, al otro Ese no Está muerto Inteleon No, no está muerto Que es solamente nivel 6 El Mewtwo nada más No me hace el dash Pensaba que me hacía el dash Pero no me hace el dash Vamos abajo cagando hostias Y vamos a defender esto Vale, vamos Ah, se ha pirado Hombre, no Hombre, no Se va a pirar Va a dar por culo el jupa Todo el rato Tú estás muerto Tú estás muertísimo Hombre, que estás muertísimo Tú también Muerto, venga A chuparla Tenemos la ulti Ojito al Metagross Qué hermoso es Es precioso, tío El Metagross Qué guapo está Te lo digo de verdad Qué guapo está Qué guapo que está el Metagross Es precioso Voy a... Esperarme a gastar la ulti No quiero tirar todavía Muerto, venga Chuparla Yo también Vale Boom Ulti por aquí ¿Pero qué pasa, Mewtwo? ¿Qué querías escapar de mí? Que meta el Inteleon Ahí está 33, perfecto Y ahora vamos arriba Es que da miedo, eh Da mucho miedo Da respeto el Metagross Y a mí era Boom Ahora vamos por aquí Veo que es como un Pokémon muy tanque ¿Sabes? Que aguanta mucho Y va pegando Igual no pega tanto Pero es que se mete escudos Todo el rato Y es una locura O sea, lo que aguanta es una locura Va a ser un Pokémon divertido Yo creo O sea, porque va a ser un Pokémon muy difícil de bajar Vale, para nosotros Perfecto Ah, no, para ellos ¿Qué dices? No No, me ha matado El otro El otro Metagross Me ha tirado la ulti, ¿verdad? Pues no lo sé Me ha pegado 1.100 El Rey LX La verdad Ha sido mucho daño Bueno, que tiren eso A ver si lo tiran Y ya está Lleva el Levitón Interesante Eso lo tiran ya Ahí está Y ahora No, no voy a saltar con esto Vamos a llevarnos esto Que no, no me quiero rendir, tío Pesadilla de gente, tío ¿Cómo me voy a rendir? ¿Estás loco o qué? Vale, vamos allá Pam Metemos esto El puñetazo Oló, 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 oló ¿Equipo? ¿Por qué están los tres Tres del otro equipo arriba Y mi equipo no va nadie arriba? Equipo Tenemos cuatro Zazian Mewtwo Inteleon Confi Despertaz Por Dios Están Están metiendo arriba Todo el rato Y no viene nadie O sea, el equipo enemigo Con el Hoopa Lo está haciendo muy bien Y mi equipo no viene Ni Dios La verdad que el Hoopa Se está carreleando Al equipo enemigo No va a volver Ni de coña Ahí está No está tan loco Yo creo Vale, tenemos que ir A ¿Está esto sin hacer? Sí Vale, muerto Buena Pensabas que te ibas a pirar ¿Verdad? Pues no Pues no Estoy muerto Probablemente Me está pegando El Mewtwo detrás Sí Me está pegando El Mewtwo detrás Y me ha explotado Vale Ok Se ha hecho el Mewtwo Nuestro Perfecto Vale, pues Si se cargan al Woodra Eso está defendido Y ya está Me he tragado bastante caro Me he tragado la ult Y el Metagross También ¿Podemos hacérnoslo de arriba? Mi pregunta Mi humilde Pregunta Mi humilde Question Question Vamos a darle con esto Bam Mi humilde pregunta No vamos a poder hacer esto Así que Ostras Niveles Nivel 12 Vale Para mí Y para mí Aparte la cara un poco Voy a morir Aquí la palmo 100% Mucho daño Mucho daño Me ha venido ahí Y ellos se pueden curar Y yo no Vale, se han cargado Al Metagross Al menos Ese también la puede palmar Porque el Confi Va con el Mewtwo Todo el rato Igual si fuese conmigo Podríamos sacarle más ventaja La verdad O sea, el Mewtwo X No está en su mejor momento Pero ¿Quién voy a ser yo? Para cuestionar Lo que hagan los Randoms ¿Quién voy a ser yo? ¿Quién soy yo? ¿Vos quién sos? Vale, voy a hacerme esto Pam Nivel 13 Nice Vale, tenemos ya el nivel 13 Que por lo general No me he puesto a mirar Las estadísticas La verdad De Metagross Vamos a revisarlos Antes de tal Pero suele ser Un escalado importante En los Pokémon De este estilo Vamos a poner aquí Que vengan aquí Vamos a acompañar esto Porque tío Si no No, no podemos ¿Lo están haciendo? No Si, se lo están haciendo ¿Vale? Muerto Nice Estoy muerto No puedo aguantar más Oye, Mewtwo Confi Por Dios Id al Rayquaza Pesaos Madre de Dios Vale ¿Se lo hacen? Nah El Confi está O sea, el Jupa está atento No le deis ahora No le deis ahora Que os lo van a robar Madre de Dios Hostia El Confi lo ha salvado Menos mal ¿Se ha reseteado? No sé Vamos allá a ver ¿Se lo van a hacer? ¿Rápido? No No Aquí Muerto Nice Otro menos Vale Metagross Ha matado a Metagross Parece perfecto Tírame esto de aquí Y vamos a ir abajo Lo que pasa es que hay un Jupa Defendiendo Estoy complicado Están muertos Están muertos El Gudra este Con el escudo y tal La verdad Que me ha troleado el equipo entero Es impresionante Lo coordinados que iban El equipo enemigo Sabes Que iban todos juntos Con el Jupa Entrando Al principio de la partida Estaba yo defendiendo arriba No venía nadie a defender Estaba en el medio pegándose Pero bueno Es lo que hay Tampoco pasa nada Porque es la primera partida En la beta Es lo que hay ¿Sabes? Así funciona la cosa Así es como funciona la cosa Pero bueno Ha estado bien La primera partida Que hemos jugado La verdad O sea Ha estado bien Sinceramente El Mewtwo ha hecho 161.000 Porque literalmente Ha estado con el Confi Todo el rato encima Pegándose todo el rato Donde no tenía que pegarse Pero Ha estado bastante bien Sinceramente Me ha gustado Me ha gustado El Metaos Porque por ejemplo Fijaros el El daño del equipo enemigo No ha habido ninguno Que haya hecho un montón de daño La cosa es Que han hecho los objetivos Se han hecho el Rayquaza Han peleado en equipo Y han ganado la partida O sea Al final el juego este No va a hacer kills Ni a hacer tal No sé qué Hay que hacer las cosas ¿Sabes? Hay que hacer las cosas Donde hay que hacerlas Pero no pasa nada La verdad que me ha gustado mucho El Pokémon Sinceramente aguanta bastante Y tal Si que es cierto De que bueno Aquí probarlo Vas con 300 de ping Todavía no es la versión final De Metagross Y bueno Pues lógicamente Yo estoy acostumbrado A jugar con Mando No a jugar en este bicho ¿Sabes? Mirad lo grande que es ¿Sabes? En esto estoy jugando Pero Creo que se le puede sacar Bastante utilidad a este Pokémon Creo que va a ser Un Pokémon bastante guay Sinceramente Y sé que muchos votos Tenéis hype Así que Habrá que ver Cómo lo sacan al final En la versión final del juego Pero Creo que está Está guay ¿Vale? Esta partida Bueno Es la primera partida Que he jugado con Metagross Estamos en la beta Así que si no te toca con bots Te va a tocar con gente Que juega como bots Así que Es lo que hay Por eso prefiero los bots Solamente porque al final Son bots contra bots ¿Sabes? Y no No tienes por ejemplo El jupa del enemigo Que se la ha sacado Que flipas ¿Sabes? Y bueno En fin Espero que os haya gustado el vídeo Dejadme en los comentarios Que os ha parecido El nuevo Pokémon Metagross Y nada Muchas gracias por el apoyo cracks Nos vemos la próxima Bye